Juntos para inventar, a no aburrir, desajear las obras de un futuro incierto que solo nos sirve para amarnos más Para amarnos más nos juramos juntos que aunque la vida pase los ríos corran y los pájaros se migren Siempre habrá buen día para amarnos más, para amarnos más Hasta que te mido, hasta que te rompo, se bajan nuestros cuerpos húmedos y tibios Para amarnos más, para amarnos más, para amarnos más FAMILYAR